¿Qué pasa gente? Soy un sueño y hoy les diré algo realmente loco y genial que me pasó, anoche diseñé otro software que me ayudaría a hacer trampa a la velocidad de la carrera, pero luego Josh se enojó conmigo porque le dije que yo tenía más diamantes que él así que se lanzó detrás de mí en la vida real, se acercó a mí lentamente, y me pasó un lisiado y luego me tocó en lugares que me habían traumatizado, entonces me enojé y salí a la calle buscando anteojos para violar y comer tortillas y usar sombrero, me comí el sombrero y me puse la tortilla, luego el león que una vez tuve en el baño otra vez en la calle, no sé lo que está pasando en esta ciudad y en esta calle, está bien porque está lleno de tortillas y sombreros pero malo porque nuestro alcalde, Barack Obama, no está dispuesto a ayudarme a deshacerme de este león que también lo está intentando, hoy para matarme en la calle y también acosarme sexualmente en mi baño mientras cagaba bastante buena caca, y él el león arruinó este hermoso momento, a partir de ahí no tuve más chance de vencer al león por lo que inevitablemente convoqué a Ashumada y el rey de demonios para ayudarme finalmente a destruir al león este maníaco y a las tortillas, después de que llamé a Ashumada y se rió de mí, me dijo que era gay y que él era mejor que yo en matemáticas y luego se fue sin matar al estúpido león, así que me cansé y me fui y comí unos niños y luego busqué más trados, pero al final volví a entrar al bar y comencé a beber todo el alcohol allí y luego me escapé sin pagar el xday, de todos modos me fui a casa y Josh todavía estaba allí y quería violarme y no me dejaba engañar tranquilamente en minecraft, así que me cansé de todos modos y le dije al león que podía devolver a su hijo a mi baño porque Josh le tiene miedo a los leones huirá de mí. Casa ya así, y mejor un león en el baño y Josh gordo y gallinero estúpido, jajaja, finalmente volé a Josh y el león en el baño apesta un poco pero todavía le pego a Josh gordo y tengo una risa triunfante jajajajaja.